Usuarios de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, CAEP, en Pueblo Viejo, reciben agua salitrosa, al igual que los consumidores de la Comapa del sur de Tamaulipas. La presión del mar sobre las compuertas propició la apertura de las esclusas de Mata de la Monteada, por lo que millones de metros cúbicos de agua salada invadieron el sistema lagunario. El director de la CAEP, Jesús Martínez Suárez, dijo que esta situación comenzó en comunidades panuquenses que colindan con Tampico, y ahora desafortunadamente en Pueblo Viejo. Profesor José Jesús Martínez Suárez, director de CAEP de Pueblo Viejo. Profesor, en Tamaulipas hay un problema con el agua potable, está llegando salitrosa las llaves de los hogares, ¿a qué ocurre lo mismo ya? Mira, desgraciadamente nos está pasando esto ya en Pueblo Viejo, como ya pasó en Moralillo y Tamos, derivado que los niveles del mar ya le nos están ganando por la sequía tan cruda que nos está pegando, entonces los niveles están más altos y desgraciadamente ahí en Mata de la Monteada se abrieron las esclusas derivado de esta presión, porque son esclusas ya viejísimas que nunca se les dio mantenimiento, y estuvo pasando por varios días el agua salada hacia nuestro sistema lagunario y eso propició que se salara un poco nuestro vaso lacustre. Dijo además que son muchas las quejas de los usuarios del municipio por esta situación, ya que la falta de agua hizo que llegara lodo a la planta potabilizadora, taponeando los filtros. Profesor, ¿consideras que este problema va a continuar los próximos meses? Mira, si no llueve, desgraciadamente vamos a seguir teniendo este problema, porque nuestros tanques de… ahora sí que de alimentación a los ciudadanos se nos está llenando de asolve, tenemos que programar y de hecho estamos programando más bien ya una limpieza de los tanques, pero tenemos que valorar la situación porque esto implicaría dejar sin agua de tres a cuatro días a todo el municipio, porque tendríamos que inclusive cerrar mayor algo para hacer el lavado correcto de nuestros tanques de regulación. En el 10.1 encontraste la noticia.